Buenos días, buenos días amigos de YouTube, este es su canal Patitas Viajeras en otro recorrido más, en esta ocasión dirigiéndonos hacia el municipio de Huayúa pero el lugar que vamos a conocer o a visitar se llama San José La Majada es un cantón del municipio de Huayúa, pueden ver esta es la carretera que va allá hacia Huayúa nos encontramos a la orilla de esa carretera rodeada como pueden observar de árboles, de bonitos paisajes, de cerros queremos comentarles que para poder venir en autobús hasta este lugar ustedes toman la 205, hay más de una manera, esta es una toman la ruta 205, es la terminal de occidente hacia Sonsonate luego abordan la ruta 249 que hace su recorrido entre Sonsonate y Huachapán pero pasa por la ciudad de Huayúa y allí en Huayúa transbordan y toman la ruta 64 esa es una de las maneras, si ustedes vienen en vehículo por ese mismo lado se vienen por la carretera Sonsonate, toman el desvío hacia Los Naranjos y luego subiendo van a encontrar un desvío conocido como el Conejo ese es el que se toma, queda mano izquierda subiendo de la carretera Los Naranjos desde Sonsonate Vivi les explica como hacerlo desde el lado de Santa Ana que también es accesible Hola amigos, si ustedes vienen de la zona de San Salvador se van a lo que es la terminal de occidente luego abordan la ruta 201, la ruta 201 los lleva hasta Santa Ana luego de Santa Ana usted aborda la ruta 238 que viene para Huayúa pero en el trayecto esa ruta de bus pasa lo que es Los Naranjos y luego los conduce a lo que es el Cantón de la Majada esperamos que les guste este recorrido y que nos acompañen, ¿verdad? En este momento amigos nos dirigimos por carretera al Cantón San José de la Majada Al Cantón San José de la Majada Como te comentábamos, esta es una zona que se caracteriza por encontrarse a alturas aproximadamente más de mil metros. Sobre el nivel del mar y es una zona que predominantemente es cafetalera, o sea, lo que más se cultiva en estos parajes es café. Aunque no es exclusivo el cultivo del café, pues también hay cultivos de flores para exportación y algunos frutales. Fíjense amigos que durante el trayecto hacia el cantón podemos encontrar varias opciones, digamos, para comer rico. Y una de ellas es este restaurante que se llama La Receta de la Abuela. Está exactamente sobre la carretera aproximadamente a unos dos kilómetros antes de llegar al pueblo, perdón, al cantón. Y es una buena alternativa si usted viene en familia. Ahí puede ver en el rótulo que tienen pupusas, nuevados, chilates, torrejas, sopa de gallina india, carne asada, etc. Incluso mariscos. Son de ese tipo de restaurantes rurales en donde usted puede comer sabroso a un precio accesible y con un toque bien casero. ¿Verdad amigos? Justamente acá ya estamos por accesar a la entrada del cantón San José de la Majada. Como pueden ver el camino siempre lleno de lo verde, de árboles y de frescura. Ahí dice el rótulo bienvenidos a San José de la Majada en la ruta del café. Como es conocida también esta otra área por... que es el principal cultivo. Lo que representa el movimiento económico de la zona. Es el café de estricta altura. Ahí pasamos por lo que es la granja Don Álvaro. Otro lugar familiar donde venir a disfrutar. Justo en la entrada del cantón. Hay diferentes platillos para disfrutar. Y aquí pues accesamos a la entrada de nuestro destino. Llama la atención amigos el estilo antiguo de la mayor parte de las casas. Si ustedes se fijan son casas de pueblo, casas grandes, con patios, con bastante espacio físico para poder estar. Recuerden ustedes que toda esta área existe principalmente porque en los mejores tiempos y aún actualmente se da el cultivo de café de altura estricta. Un café que tiene mercado a nivel internacional a muy buen precio. Entonces como pueden observar el lugar es limpio, aseado, fresco. En términos generales dar un paseo por lo que es el casco urbano del cantón es muy muy agradable. Como están amigos de nuevo acá ya en lo que es la parte del centro del cantón ubicado específicamente en lo que es el parque. La parte que rodea la iglesia la cual vamos a recorrer, vamos a poder observar en unos minutos. Aquí vamos trasladándonos, observando. Esta es precisamente la iglesia católica. Ustedes pueden observar ahí que ahorita se está llevando a cabo un servicio religioso. Esta cárcel como una especie de cancha techada que sirve para practicar diferentes actividades deportivas. Y ahí en la esquina pueden observar ustedes, digamos, la parte trazada de lo que es el centro del cantón. Algunas iglesias, algunas casas. Calles adoquinadas en parte y parte de piedra como pueden observar. Parque muy bonito, bastante limpio, tiene algunos juegos mecánicos, una fuente, zona verde donde estarse, bancas. En fin, un ambiente de tranquilidad para poder pasar un momento de distracción. Amigos, quiero comentarles que el cantón San José de la Majada se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros desde Huayúa. También decirles que dentro de los accidentes geográficos se encuentran lo que es el Cerro del Águila, el Pilón y también el Volcán de Santa Ana. Calles bastante amplias estas que circundan el parque central. Lugar de congregación a horas de la tarde para platicar entre amigos o tomarse un cafecito que es de lo que más abunda en esta área. Y de muy buena calidad, por cierto. 100% recomendable para aquellos que aman hacer ecoturismo, no solo en las instalaciones o en el propio centro del cantón, sino también en el camino donde podemos encontrar diferentes opciones de restaurantes y lugares de solaz, de esparcimiento, un descanso entre árboles y frescura. Es un lugar tranquilo. Es un lugar fresco, un lugar muy bonito para vivir. Hay diferentes tipos de negocio. También es un rubro importante el turismo que ha ido en aumento durante los últimos años. Hay muchos merenderos, lugares de comidas típicas, llamémosle así, como yuca frita, nuégados, pastelitos de carne. En fin, es un lugar hermoso para visitar y pasar un día en familia, tranquilos. Es para los amantes, digamos, de la tranquilidad, de escuchar los pajarillos cantar y ver el verdor de los árboles. Ahí al fondo, amigos, se nota lo que es la presencia del Cerro El Pilón. Y hacia atrás de la iglesia se nota la presencia del Cerro El Águila. Y nos encontramos en uno de los lugares más reconocidos del Cantón San José, La Majada, la cooperativa La Majada, donde se produce el café Majada Oro de El Salvador. Justo aquí enfrente pueden observar ustedes los patios de ese carro. En la época de cosecha, esos patios están llenos de fruto de café secándose constantemente. Hay gente que los está movilizando para que se oreen de manera correcta. El clima acá es bien benigno para el cultivo del café, pues son más de mil metros de altura. Y el periodo de lluvia es abundante, aparte de que como tiene muchos árboles y es una zona montañosa, pues es apto tanto para esto como para otros tipos de cultivos que requieren este ambiente. Como pueden ver, todo el camino está lleno de naturaleza, llena de árboles y de vistas muy hermosas. También, como les comentábamos en alguna otra parte del video, hay opciones para hospedarse, tal como el que vamos a pasar en este momento enfrente, que se llama Hostal Le Dorat. Es una alternativa para descansar una noche, ofrecen tours de café y cascadas, área de camping, Hostal Le Dorat. Ahí aparece el número de teléfono también, por si lo deseas. Opciones también donde almorzar o cenar o desayunar sabroso, las vas a encontrar. Por ejemplo, aquí en el camino, pasamos por una especie de finca, rancho y restaurante, se llama Monte Gebrón. Cafetería y restaurante, un rincón familiar con bastante opción, área de descanso, excelente alternativa para poder dar un paseo y descansar y alimentarte. Y es así como damos por culminado un viaje más en tu canal Patitas Viajeras. Esperamos que haya sido de tu agrado este viaje por el Cantón San José de la Majada. No olvides acompañarnos amigos y amigas. Muchas gracias por tu vista, muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Adiós. Adiós amigos, adiós. Adiós. Gracias por ver el video.